Padre Nicolás, pues hoy se unen este día 2 de octubre del 2020 en tiempos del COVID, se une ese aniversario del martirio de Monseñor, pero también la misa crismal y usted ha pedido que oremos los católicos por ustedes los sacerdotes. Escuche la sorpresa que le tengo, la voz de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve en un acto que tiene que ver con los sacerdotes. Escuchémoslo. Los que se ordenan pertenecen a un instituto misionero que desde el fundador no ha buscado sino la salvación de las almas. Un instituto misionero que ahora en capítulo general se revisa de cara al fundador, de cara a una maravillosa tradición, de cara a una historia, tratando de encontrar el hilo de ir a la fuente auténtica para asumir el carisma con responsabilidad. Durante este tiempo los padres capitulares saben que no han venido a jugar con el porvenir de un instituto ni a defraudar los intereses y aspiraciones de los bienhechores, ni de la iglesia, sino que han venido a ver cómo se consolida el carisma, cómo se le abren dimensiones universales y cómo a la postre esta comunidad misionera puede llevar un hombre a los altares. Desde esa época bellamente decía que desde ese su centro de formación podría llevar un hombre a los altares y quien lo decía muchos años después, la iglesia y el Santo Padre aceptan que él sea Beato Monseñor y que vaya a los altares. Todas las predicaciones están llenas de mensajes proféticos. Padre Nicolás en voz de Monseñor, ¿qué siente hoy cuando escucha su voz? Como usted decía, él está más vivo que nunca. Sí, García Rosa, pues se siente alegría inmensa, una emoción fuerte, porque es recordar momentos especiales. Yo recuerdo que cuando... Él es muy cercano a mi casa, él iba mucho porque mi familia es paisa y él es paisa. Y un hombre muy sencillo, muy humilde, cercano a mi familia y el día de su sacrificio fue terrible. Yo recuerdo que estaba en ese entonces en la normal María Inmaculada. Es un acontecimiento que marca, como marcan todos los acontecimientos terribles de nuestra patria. Pero escuchar esa voz hoy nos vive lo que le decía hace un momento, la esperanza, la alegría de escuchar a un hombre, un orador, a un hombre que marca su vida y su entrega por la iglesia, por la humanidad, por la gente. Y eso es uno de los aspectos que recuerdo más de él, es esa sensibilidad y entrega para con todos. De tal manera que recordarlo a él, recordar esa voz elocuente, elegante, todo su mensaje nos ha llevado a nosotros, por un lado, a conocer y amar más la iglesia para que desde ella y con ella sigamos conociendo y amando más al ser humano con el que nos encontramos cada día. Que es la razón de Dios de la pastoral, encontrar al que sufre, encontrar al que está alegre, al que está triste. De tal manera que salimos al encuentro de ellos, en nombre de Cristo que nos llamó a César, tal como lo decía allí nuestro Beato, en esa locución que usted, en la grabación que usted presentó, Carmen Rosa. Qué sorpresa tan hermosa, tan elegante. Él está vivo y está aquí con nosotros hoy en Meridiano 70, en este sencillo recordación hoy, en el aniversario de su martirio, en el aniversario de su sacrificio, pero que fue uno de hechos muy dolorosos para la gente de Arauca, pero que permitió tal vez acercarnos mucho más a Dios, porque si ese hombre bueno, ese hombre que se entregó, ese hombre que le sirvió al campesino, perdonó, nos dejó también un mensaje de perdón. Padre Nicolás. Sí, señora, y sobre todo que nos invita continuamente a la reconciliación. Un mensaje de perdón que nos lleve a reconciliarnos con nosotros, con nuestra historia, y una reconciliación continua entre nosotros, de tal manera que nos permita que ser juntos y nos permita ser comunidad, que nos permita, Carmen Rosa, vivir, hacer vida, el Padre nuestro, que nos invita continuamente a perdonar como somos, a ser perdonados como perdonamos. Padre Nicolás, volvamos a todo el encuentro de los sacerdotes de la diócesis de Arauca hoy. ¿A qué hora se inicia la misa crismal? A las nueve de la mañana estamos citados para iniciar la Eucaristía en la Catedral, y allí saldremos hacia Emmaus, donde está funcionando actualmente el Pastoral Social, que es otro de los avances que tenemos este año, y allí va a empezar a funcionar, se va a empezar a organizar la curia diosesana. Pues allí tendremos la reunión acostumbrada con el señor obispo, y luego se presentará este proyecto de la curia, y claro, será donde el señor obispo tomará un orden de los párrocos, los nuevos párrocos harán la profesión de fe, juramento de fidelidad, y la tomarán por soñón canónica de los cambios que se han anunciado hace mucho tiempo. De tal manera que se hace canónicamente, pero luego vendrá la profesión litúrgica, que es la que ya se hará en cada parte, en cada parroquia. Y luego terminaremos allí con el encuentro nuestro con el hermoso, y cada sacerdote, cada parroco volverá a su parroquia. La transmisión en las plataformas, en redes sociales, porque el COVID nos enseñó que teníamos que ser recursivos y reinventarnos, y ese acercamiento con nuestra fe, pues hemos tenido que acudir también a las redes sociales. ¿A qué hora se inicia la transmisión y por qué plataformas, padre? Se va a transmitir, padre, se va a transmitir. Sí, excelente, excelente, porque llegaremos a mucha más gente, y llegaremos para vivir juntos, para unirnos, como usted lo dice bien, Carmen Rosa, a partir de esas enseñanzas que nos ha dejado el COVID-19. Que a propósito, mensaje de esperanza, mensaje de alegría, sobre todo esperanza en el Señor a los que están enfermos. Recordarles que no es tan solo, recordarles que, cubriendo sus dolores y padecimientos de la cruz de Cristo, al mismo Cristo, ayudarán también para que la misión salvadora que su Señor ha querido para nosotros se logre. De tal manera que su dolor será un dolor rey, todos nos acompañamos en las dificultades, dolores, padecimientos. Padre Nicolás, muchas gracias. Ceden sus múltiples ocupaciones hoy, porque se realizan todos estos actos y están llegando ya los sacerdotes al compromiso de las 9 de la mañana de la misa cristal en este día de 31 años del martirio de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Padre Nicolás, muy amable por estar hoy aquí en Meridiano 70. Con mucho gusto, Carmen Rosa, y un saludo, y incluyendo la bendición de Dios sobre usted, sobre su equipo de trabajo y sobre todas las familias que nos escuchan y acogen. El Padre Nicolás Valencia, el Canciller de la Dioses Hiderauca, nuestro invitado especial hoy aquí en nuestra sala de prensa. Alberto Cadena, tenemos voz de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Hoy se cumple 31 años de su martirio, de su partida a la eternidad. Hoy recordamos que la incomprensión y la violencia en el departamento de Arauca nos quitaron a un hombre bueno, a Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. ¿Qué sentido tiene el martirio? Se escribe en su página de jesusemiliojaramillo.org. Este hombre muy conocido para nosotros, pero quizás desconocido para algunos, ¿qué puedo decir de él? Solo que fue un seminarista aficionado por la oración, un sacerdote amante de su instituto, un predicador de talla internacional, un obispo mártir, sí, se sacrificó por el Evangelio. Escuchemos la voz de un hombre que vive en el departamento de Arauca, que recorrió los caminos del departamento de Arauca, que conocía al campesino y sus dolores. Los campesinos confiaban en él, le contaban sus tristezas y también sus alegrías. Nadie como él para saber quiénes acechaban a la gente del departamento de Arauca. Hace 31 años, en Santa Isabel, el ELN, en una decisión equivocada, cegó la vida de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Aquí está su voz. En un instituto sacerdotal para la Iglesia de Dios, el segundo guión que queremos meditar, hermanos, es la condición para poder administrar el sacramento. Es la Santa Fe. Hermanos, ¿cómo quisiera yo ahora hablar largo de la Santa Fe? Ahora yo me coloco en un mundo de lo invisible. Es verdad que las ceremonias van a impresionar mis sentidos. Es verdad que mi mano va a tener un contacto físico en el cráneo de una mujer nacida en entraña de mujer y una entraña que un día lo concibió a él en pecado de origen. Hermanos, es verdad que ahora voy a aspirar fragancias de aceites y voy a oír el canto de la emoción sacerdotal, pero nada de eso es la pésima el símbolo. Hay que ir más allá, a lo hondo, al misterio de Dios, a un misterio que se opera en la oscuridad, a un misterio que apenas sí puede columbrarse, a un misterio que nos hace desfallecer. Hermanos, veamos pues cómo eslabonamos el acto de fe. En primer lugar, yo, como vocero de este grupo, hago mi acto de fe en Dios. Yo creo en Dios, hermanos. Yo no lo he sabido encontrar con mis sentidos. Claro que mi corazón tiene apetito de Dios. La voz de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Pero volvamos una página al día en que empezó su camino al martirio. En Fortún ya había un gravísimo antecedente de violencia. El párroco padre Raúl Cuervo había sido asesinado en su propia casa el 25 de octubre de 1985. Ese crimen nunca se aclaró. Dormía en la pesadilla de la impunidad y así sigue. Acusaciones mutuas del ELN y la institucionalidad, pero ninguna luz que despejara las dudas y el carácter de impunidad. En memorable homilía tras el asesinato del párroco, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve dijo, abro comillas, El zarare está lleno de sangre. No hay lugar que no esté lleno de luto. Solo hacía falta la sangre de un sacerdote para que la copa se llenara. Pero si hace falta más sangre, aquí está mi clero con su obispo a la cabeza. Eso lo dijo Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve el 22 de octubre de 1985. Monseñor Jaramillo anunció a finales de septiembre de 1985 visita pastoral a Fortul. El obispo inició su viaje acompañado por el padre Elmer Muñoz. Como las tres y media de la tarde del domingo, al cruzar un puente de madera sobre Caño Caranal, tres hombres fuertemente armados interceptaron a la comitiva episcopal. Hicieron detener el carro y preguntaron, ¿Quién es Jesús Emilio Jaramillo? Monseñor respondió, Soy yo, a sus órdenes. Y le dijeron, queda secuestrado. Los sacerdotes acompañantes trataron de intervenir, manifestaron que él era el obispo y preguntaron para qué lo necesitaban. La respuesta fue, abro comillas, pertenecemos al Ejército de Liberación Nacional y necesitamos a Jesús Emilio Jaramillo. Él es el que tiene mucha influencia y necesitamos que lleve un comunicado que tenemos para el gobierno, para el señor intendente. Agregaron al secuestro a los sacerdotes que eran quienes conducían el vehículo. Los guerrilleros ordenaron a otros miembros del equipo, ustedes se quedan aquí, por aquí pasan muchos carros, digan que nosotros secuestramos a sus compañeros y que en dos horas los regresamos. A la ingenua pregunta del padre Elmer que conducía el vehículo sobre si los guerrilleros creían en Dios, uno de ellos respondió, mi Dios es esto que tengo en mis manos, y mostró el fusil. Para resumir, el obispo fue llevado por los guerrilleros advirtiéndole al padre Elmer que fue hasta la Esmeralda y regresó luego. Aquel 3 de octubre, el padre Elmer encontró el cuerpo sin vida de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, arrojado en el suelo, en posición boca arriba, con los brazos extendidos en cruz. El acto de defunción anota como hora de la muerte las 7 de la noche del 2 de octubre, transcribió los datos de examen de necropsia. Heridas por proyectil de fuego en piel y estallido de ojo derecho, fractura de diente en la mandíbula inferior derecha, orificio en el toras, fractura tercio superior húmero derecho, metacarpio derecho por proyectil de arma de fuego, fractura de cráneo, fractura de hueso frontal, parietal, temporal izquierdo, occipital, fosa anterior y medio del cráneo, la aceración cerebral masiva. Así fue la agresión hace 31 años a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Hoy, esa es la historia, no hay que olvidar la historia, pero hoy el mensaje de la Iglesia que nos acaba de dejar el Canciller de la Diosesis de Arauca es el perdón, la reconciliación. Ese fue su legado. Hoy, 31 años, la mañana está triste aquí en Arauca. Está triste al recordar al Obispo Mártir, pero mañana es su día, es su gloria, es el día del Beato. Y mañana estaremos nuevamente celebrando ese acto hermoso de tener Arauca a su Beato Camino a los Santos, porque seguimos insistiendo y se sigue recopilando toda la documentación para que un día, tal vez no nosotros, sino nuestros nietos, asistan a la canonización del santo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Escuchemos su voz, otro poquitico, a nuestro compañero Alberto Cadena. Y luego, después de que un humilde obispo pecador les imponga las manos, ya no son ellos, son otra realidad del más allá. Y yo me agudillo ante ellos, y no hago un acto de miseria humana, sino de grandeza, todo hermanos en la fe, absolutamente en la fe. Si suprimimos la fe, no hay ninguna motivación eclesial. Si quitamos la fe, no hay ninguna razón para un instituto misionero. Si quitamos la fe, nosotros estaríamos acá como San Pablo, diciendo, si él nos resucitó, somos los más importunados de los hombres.